¿Qué es el objetivo del trabajo del BCC en el contexto del proyecto AI Sprint? El objetivo del trabajo del BCC en el contexto del proyecto AI Sprint es desarrollar modelos de inteligencia artificial para evaluar el riesgo de ictus usando dispositivos inteligentes como por ejemplo smartwatches. Estamos organizando un estudio piloto para recolectar datos de grupos de voluntarios personas que han sufrido un ictus y personas sanas. Para poder grabar de forma continuada y no invasiva estos electrocardiogramas hemos colaborado con una empresa española que produce un dispositivo que se puede llevar es una faja inteligente con unos eléctrodos que es capaz de grabar electrocardiogramas hasta 30 días. Es muy importante el rol de la supercomputación porque nos permite validar en tiempos más cortos de manera mucho más eficiente el software que desarrollamos. En este caso, aparte que es muy importante poder acceder a dispositivos de supercomputación porque la cantidad de datos es relevante, entonces no podríamos entrenar el modelo en este caso de inteligencia artificial sin una infraestructura como es Mare Nostrum. El uso de superordenadores cada vez más potentes como Mare Nostrum 5 nos permitirá implementar modelos cada vez más complejos y usar cada vez más datos. Como Mare Nostrum 5 está basado mucho también en dispositivos de tipo GPUs, esta parte es muy relevante, sobre todo cuando queremos entrenar modelos de inteligencia artificial que se pueden ejecutar de manera mucho más eficiente en este tipo de infraestructura. El papel del Bioinfo for Women en el proyecto IASPIN, al igual que en otros proyectos de aquí del Departamento de LIFE, es asegurar que se introduce la perspectiva de género dentro del proyecto, es decir, que se analiza hombres y mujeres como dos grupos por separado y también el conjunto, para ver las diferencias que realmente existen. Hay diferencias en la sintomatología, en principio los síntomas más graves son los mismos, pero a veces las mujeres tienen síntomas muy difusos y lo que ocurre es que cuando los síntomas son muy difusos la mujer no suele ir al hospital y el tiempo entre que tienes los primeros síntomas hasta que te diagnostican y te empiezan a tratar es clave. Entonces, como la mujer llega tarde, tiene más muerte por esa causa y además, en general, hay más secuelas en el ictus y tiene ictus más graves la mujer que el hombre.